Ahora sí, aquí desde la Ciudad de México, amigas, amigos de TV Show, y bueno, TV Show a la distancia, quisiéramos tenerlos a muy pocos metros, pero nos complace mucho, mucho poder platicar con este dúo, dueto, antes que otra cosa, de con nacionales. Pero si lo aumentamos, que son artistas mexicanos que nos enorgullecen, porque de veras que pocas, pocas presencias mexicanas en el arte, en la cultura, y más en Nueva York, en un recinto como el Carnegie Hall, pues se van a vestir, ahora sí, que de luces como los toreros, tanto Swan Serna, como Dulce María de Alcón Zamorano, qué gusto tenerlos, recibirlos aquí, en la presencia de TV Show. Muchas gracias, Roberto. Gracias, gracias por invitarnos. Al contrario, bueno, están allá en la, ya en la gran manzana, y caray, yo lo primero que diría es, aquí siempre hablamos en México, y ustedes lo saben, de paralógicamente, y en términos populares, dar el salto, brincar el charco, ¿no? Es uno de los, yo creo que eso es muy popular, muy en México lo utilizamos, ¿no? Y cuántos con nacionales han ido allá en busca del sueño, ya no digamos americano, salir. Yo les preguntaría primero, ¿qué se siente estar, ahora sí que en otro país, ustedes viven, radican en Canadá, pero mañana, perdón, el día domingo, van a estar en el recinto del Carnegie Hall. Pero, ¿cómo ha sido un poquito este proceso? ¿Quién quiera empezar? Bueno, ha sido, ha sido un proceso muy enriquecedor, eso en primera, hemos aprendido muchísimo, muchísimo, tanto de nosotros mismos, sobre nosotros mismos, nos llegamos a conocer mucho más, porque ahora llegamos a un lugar donde todo funciona diferente, ¿no? Entonces, entramos en una, bueno, en mi caso, en una introspección, conocerme a mí nuevamente desde otra perspectiva al mundo exterior, ¿no? Desde la comida, la cultura, la lengua, todo, todo es diferente, ¿no? Y, bueno, siempre mantenerse abierto y, este, sí, y aprender de los demás también. Ha sido un intercambio constante, diría yo. Bueno, también ha sido muy rico ver que, como mexicanos, tenemos cosas que aportar a Canadá, que la cultura mexicana también tiene muchas cosas positivas que compartir. obviamente va desde, desde la comida, obviamente, ¿no? Pero también la podemos llevar hasta el punto de, de, de nuestras costumbres, que va más allá de la comida, la manera de, de dirigirnos entre nosotros, el respeto, la comunidad, etcétera, ¿no? Entonces, en esta ocasión, bueno, estamos hablando de música y es otro ámbito en el que, como mexicanos, estamos muy orgullosos que estamos aportando a Canadá a través de la música. Y, claro, tenemos que hablar también de estudios, porque esto de cumplir los sueños, pues también a veces se nos olvida aterrizarlos, ¿no? Aterrizarlos en base a, a, a tener un background, como dicen en, en Estados Unidos, pero estudios. Sé que hay una maestría de por medio, sé que han ejecutado muchas obras antes. ¿Cómo podríamos resumir, resumir un poco el currículum de ambos? Bueno, ambos hicimos una, una maestría en pedagogía en la Universidad Laval, en música. Este, eso es en el ámbito de los estudios, y luego la hicimos en la Universidad Laval en Quebec, la ciudad de Quebec. Y luego nos fuimos a la provincia de New Brunswick, donde trabajamos muchos años en lo que es el sistema New Brunswick, el sistema de orquestas, inspirado del sistema de orquestas de Venezuela, donde Swan sigue colaborando. Yo, yo ya, yo ahorita por el momento no. Y, bueno, aparte yo hice una maestría en performance, en interpretación, en el piano. Y a mí me gustaría agregar que, bueno, la base realmente que tenemos como músicos, pues nos las dieron en México. Ah, claro. Y estamos muy agradecidos de nuestros maestros, grandes nombres, como Cuauhtémoc Rivera, como Zabata Cid Uribe, Irina Shishkina, Luisa Durón. Gustavo Rivero. Hemos tenido la fortuna de, de habernos educado con ellos, con su ejemplo, con su generosidad. Porque, bueno, todos esos maestros que yo he mencionado, siempre nos dieron más, mucho más de lo que la escuela tenía en el programa, ¿no? Entonces, y aparte, bueno, ser inspirados de todo su trabajo en la escena como músicos, pues es lo que nos, lo que, lo que estamos llevando ahorita, ¿no? Y nuestra base, podemos decir, que viene de México y de todos esos maestros que acabo de mencionar, y muchos más. Y el hecho de haber estudiado, en mi caso, la pedagogía en música, fue precisamente por lo que los maestros me dieron. Yo pensé que era, para mí, muy, más bien lo pensé, estoy convencido que es muy importante dar esa parte también como maestro. Qué bueno que ambos le dan ese lugar a los, a los docentes, a los maestros que, que ahora sí que nos procuran, nos dan los elementos para, para salir adelante, porque luego parece que ciertos artistas se hacen solos, ¿no? Este, yo, hombre, yo hice y yo tal, pero qué bueno que le dan ese, ese justo, ese justo apoyo a los, a los mentores, a los, a los docentes. Ahora, yo partiría un poco de la ejecución, violín, piano, la orquestación, la música. Siempre hemos creído que es un, es un conjunto de habilidades, de equipo, de unión, pero también de, de talentos. ¿Cómo, cómo lo desarrollan ustedes ya en la ejecución? Bueno, yo, yo diría que el talento número uno es la perseverancia, la constancia y la práctica. O sea, el talento solo, puro, así. Lo que, lo que vendríamos diciendo, como el talento musical, pues es un porcentaje muy pequeño. Sí. Y la verdad es que como me decían todos mis maestros, o sea, es la práctica, tienes que estarle dando, machetearle y, y eres un obrero de la música, ¿no? En realidad, o sea, es horas y horas y horas y es la única manera de perfeccionar el, el arte, dominar el instrumento, porque obviamente el instrumento fácilmente te domina si no haces esas prácticas, ¿no? De, y tiene que ser constante, no hay otra, no hay otra forma. Muy valioso, muy valioso lo que nos están compartiendo y muy sincero de su parte. Y yo hablaría de, del aire que colapsa esta, esta obra que ustedes han trabajado. Bueno, y el, el título me pareció de verdad de, de impactante, llevado a la música. ¿Por qué el título? Bueno, resulta que tenemos la dicha de, de que en Canadá, bueno, estamos viviendo muy cerca de la naturaleza y en una ocasión, en una tormenta, cayó un rayo muy cerca de la casa y fue tal el impacto que, que, que hizo en mí que decidí investigar, bueno, ¿por qué un rayo produce el sonido, el estruendo que genera, no? Y, y, y entonces fue cuando descubrí que el trueno es el efecto de un fenómeno físico en el que cuando la electricidad pasa por la atmósfera genera un vacío y una vez que pasa la electricidad, el aire regresa a su lugar, o sea, colapsa y genera el estruendo del trueno. En, en, en resumidas cuentas, lo que quiero expresar con la obra es la potencia de la naturaleza, la grandeza de la naturaleza, la, la fuerza generadora, ¿no? Eh, y, y, y también, dentro de la obra, no nada más está toda esta parte de, súper, eh, energética, es, eh, violenta, sino también existe todo este, eh, lado de la sutileza, del, de, de la electricidad que no podemos ver, pero podemos sentir, eh, y que, bueno, está en todas partes, ¿no? Ok, eh, bueno, pues este, este aire que colapsa con todo y rayos, se va a poder ver a todo lo que da y se puede, va a poder escuchar en un recinto que es emblemático a nivel mundial, así como para nosotros en México es Bellas Artes, el Carnie Hall, hablar del Carnie Hall es hablar de una historia riquísima en la música y nada más daremos algunos nombrecitos y nombrezotes de quienes han estado en el Carnie Hall, desde una María Calas, desde Pavarotti, desde Miles Davis, Billy Holiday, Ella Fitzgerald, y así como me lo ponen, bueno, ahora ustedes van a estar en el recinto del Carnie Hall, lo cual realmente nos, nos halaga, nos complace como mexicanos, y, ¿cómo se dio esto? ¿Qué, qué va a ocurrir ahí en el Carnie Hall? Este, este domingo, por cierto. Sí, bueno, primero participamos en un concurso que se llama el American Proteged, y es un concurso internacional en el que está abierto al que quiera participar, entonces, bueno, llegan muchísimas solicitudes, y nosotros tuvimos la, pues la... La fortuna. Sí. Sí, porque se vale también la fortuna. Sí, 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 de ganar un tercer lugar, entonces hemos sido invitados a participar en el concierto gala de los que han quedado en primer, segundo o tercer lugar de este concurso. Y en el concierto vamos a tocar aquellos que quedáramos en esos lugares, pero de varias categorías, dentro del mismo concurso. Ok. Pues este recinto los va a recibir el próximo, el próximo domingo. Aproximadamente, ¿cuánto será el tiempo en que van a estar en esta, en esta obra? Bueno, como siempre, eso depende de la velocidad en la que tomes la obra, pero estamos calculando más o menos entre cuatro o cinco minutos. Ok, ok. Y bueno, esta pregunta siempre, siempre la hacemos a los artistas. Hay quien contesta de manera muy sincera y otros que no. Que no. Pero bueno, ahí va la pregunta. Hay nervios, ¿cómo controlan los nervios de la ejecución? Porque todo se ve como muy fácil, cuando sale un pianista o sale una ejecución en violín y demás, pues sí, te sabes las partituras y todo, pero ¿cómo controlar, cómo autocontrolarse y que no te gane el nervio? Bueno, lo que estuvimos haciendo fue de estar tocando lo más posible en público en todas las situaciones. Por ejemplo, tengo también la oportunidad de trabajar en este sistema que está inspirado en el sistema de coros y orquestas de Venezuela, que es, estamos, bueno, ahí trabajo en New Brunswick. Y, pues, les tocamos a los niños. Yo creo que no hay mejor público que los niños. Si no les gusta, adiós. Y entonces, bueno, fue fascinante porque una vez que empezamos la primera nota, estaban súper atentos. Yo esperaba que iban a hacer ruido, yo esperaba que iban a estar platicando, que iban a tratar de distraernos. Y yo, bueno, yo había pensado que tocáramos a los niños precisamente por eso, como entrenamiento. Y, no, pues, estuvieron súper atentos, ¿no? Súper público. Los mejores jueces, sin duda, ya dieron su veredicto. Ya lo dieron. Y, bueno, yo por último les preguntaría, nos llamó la atención el nombre que conforman ustedes como dueto. Me gustaría que lo dijeran para que yo no lo pronuncie mal, porque parece que tiene, bueno, tiene muchos orígenes. Cuéntenos un poco del nombre. ¿Cómo es? El nombre es en Esperanto. Y se llama ¿Qué lumanto músico? ¿Otra vez? ¿Qué lumanto músico? ¿Qué quiere decir? Esa música luminosa. Ah, ok, ok. Pues esperemos que haya mucha luminosidad el día domingo. De verdad, nos sentimos, pues, complacidos de poder platicar con ustedes. Y de que ahora sí que sí nos representan. Ustedes sí nos representan como artistas mexicanos. Y además, están en Canadá, ahora están en Estados Unidos. Pues ya están haciendo el Tratado de Libre Comercio, pero artísticamente, ¿no? Ya están en los tres países. Así que tienen que pegarle duro. El día domingo les vamos a echar todas las buenas vibras desde aquí. Y, pues, que haya un gran éxito. ¿Y qué tal si de aquí a otras esferas, a otros escenarios importantes para ustedes? ¿Hay algún plan? ¿Algo que siga? Pues, estamos trabajando en un ciclo de sonatas de Mozart. Y que vamos a dar en New Brunswick. También estamos muy interesados en empezar a hacer música antigua. Estamos viendo la manera de conseguir un clavecín para dulce. Y, bueno, en mi caso, un violín barroco. Y, bueno, hablando de violines, quisiera agregar de que Itzel Ávila, que también vive en Canadá, que es una gran constructora de instrumentos, me construyó el violín que voy a tocar en el Carvill Hall. Entonces, es made in México. O sea, es todo... Cien por ciento. Cien por ciento es en México. Nada chino, nada chino. Entonces, también, bueno, orgullosamente voy con un instrumento de una mexicana que lo construyó mitad en Canadá y mitad en México porque estuvo viajando mucho. Itzel Ávila es simplemente extraordinaria en el trabajo que hace. También es un excelente violinista. Y, bueno, en todos los ámbitos llevamos a México en este escenario icónico, ¿no? Desde el violín hasta toda la riqueza cultural que nos dieron en México los nuestros maestros. Pues qué gusto, qué gusto saber que ahora tienen este gran reto, esta gran satisfacción de encabezar este... Pues esta parte de concierto, el próximo domingo, Juan Cerna, Dulce María Alarcón Zamorano. Pues podemos platicar después de este recital también, a ver cómo anduvimos, cómo les fue, qué sensaciones. Y si nos permiten, pues seguíres la huella aquí en TV Show, porque creo que van a dar mucho, mucho de qué hablar y que hay mucho futuro por delante. Y qué bueno que se conserven como un dueto bien unido. Y armonioso, como ustedes le llaman a los músicos. Que no haya pleitos, por favor. Porque eso también, también puede... Y dicen que los músicos se las gastan. Entonces, no, llévense bien, muchachos. Llévense bien. Les aplaudimos desde aquí, desde México. Que les vaya muy bien. Primero de diciembre, en el Carnegie Hall, Juan Cerna, Dulce María Alarcón Zamorano. Ahí los vamos a seguir por TV y Show. El concierto va a ser a las 7.30, ¿verdad? Tengo entendido. 7.30 a la noche. Así que, bueno, estamos siguiéndoles la huella. Y si nos permiten, si se pueden despedir de nuestra audiencia de TV Show para que lo sigan, no sé, a través de sus redes, donde ustedes les gusten anunciar. Pues, muchas gracias a toda la audiencia de TV Show y esperamos que muy pronto también estemos en México y podamos compartir también la música con ustedes. Muchas gracias a México, todo lo que nos ha dado. Lo llevamos en el corazón el domingo cuando toquemos. Y de regreso los esperamos. No se hagan patos. Los esperamos. Para festejar. Claro que sí. Mucho éxito. Pues, aquí seguimos. TV Show a la distancia. Felicidades. Muchas gracias. Voy a apagar aquí. Ahora sí, muéstranos ese violín. Y, bueno, este es el violín que construyó Itzel Ávila. Es una copia de un Guarnelius, del Guarnelius Kohansky. Y, bueno, no lo van a poder ver, pero hay un dragón pintado adentro en el instrumento. Desgraciadamente no hay la luz. Sí se ve, sí se ve. Ah, sí se ve. Sí. Y, bueno, pues, es la maravilla de poder mandarte a hacer un instrumento. ¿No? Porque realmente te lo hacen como tú quieres. Es extraordinario. Está hermoso. Mucha gente es fanática de los instrumentos antiguos. Pero yo creo que hay que darles más oportunidad a los nuevos constructores. Y están haciendo cosas increíbles. Mira, está hermoso, ¿eh? Al rato va a estar en subasta, vas a ver. Ahí nos apuntas. Pues, mucha suerte. Cuídense mucho. Y, bueno, lo comentamos. Si gustan, a partir de lunes, a ver cómo estuvo por allá. Muy bien. Sí. Y gracias, Lu. Muchas gracias por todo. Sí. Al contrario. Un fuerte abrazo desde acá. Éxito. Igualmente. Gracias. Bye. Bye. Bye.